Buenas tardes, escritora Rosmarita Pia, es un gusto conocerla. Bueno, nosotros somos siete de los estudiantes del Instituto Panamericano y queríamos hacer una corta entrevista con usted para la escuela. Encantada de estar con ustedes. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Chelsea de León y tengo el placer de conocerla. Mi pregunta hacia usted es, ¿qué le inspiró a ser escritora? A mí me inspiró a ser escritora mi profesor de tercer año de español, el profesor Roberto Carrizo, cuando nos enseñó el análisis literario de una obra. Él era cervantino. Él nos enseñó el Quijote con tal entusiasmo que a todos sus estudiantes nos encantaba. Esa, la gran novela, como llaman a la novela de Cervantes. Entonces fue él, en realidad, fue la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria. Gracias por responder mi pregunta. Es el turno de mi compañero Ediel Lambomé. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles son sus principales inspiraciones? Depende siempre de la temática. Tengo temática social, temática política, temática familiar, diferentes aspectos. ¿Qué me inspira a mí? Muchas veces los hechos del entorno. La inspiración mía, básicamente, es la vida cotidiana. Pero hay ocasiones hasta que un sueño me puede inspirar una novela, como es el caso de La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera. Lo demás son eventos de un mundo que yo quisiera cambiar, que yo quisiera poner orden a ese caos. Yo no quisiera que las cosas sean como se nos presentan en la realidad. Entonces, trato de crear una realidad inventada, donde los perversos pagan consecuencias, los delincuentes van a la cárcel. Incluso que ese delincuente rehabilitado pueda tener la oportunidad de rehabilitarse. Un mundo mejor, pero me inspira siempre los hechos de la realidad y de la ficción. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en conocerla. Hola, mi nombre es Natalia Rodríguez. Y mi pregunta para usted es, ¿desea transmitir algo a la sociedad mediante sus libros? Y si sí lo desea, ¿qué es lo que desea transmitir? Primero que nada, yo deseo transmitir esperanza. Esperanza en un mundo mejor. Esperanza en que las cosas pueden cambiar. Pero para cambiar las cosas, primero tenemos que reconocer la realidad. Ver los problemas que tiene la sociedad. Porque si no los aceptamos, es imposible cambiarlos. Quiero dejar ese mensaje de esperanza. No podemos caminar bajo el sol sin esperanza. Si nosotros tenemos esperanza, podemos procurar mejorar las cosas. Ese es mi mensaje contundente. También quiero transmitir el perdón. El perdón no es un regalo a la persona que nos hizo sufrir. El perdón es llevar paz a nuestro corazón. También quiero transmitir la solidaridad. El mundo mejor solo se alcanza si somos capaces de ser solidarios con los que menos tienen. Una serie de valores para hacer una transformación, para encarnar la utopía. Mucha gente dice, eso no va a pasar nunca. Pero en la utopía, en cada paso, vamos mejorando el mundo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerald Arcia, el coordinador. Y mi pregunta para usted es, ¿cuál fue el primer libro que la impactó y por qué? ¿De los libros míos o de los libros que he leído? ¿Los libros que ha leído? Los Miserables de Víctor Hugo. Tal vez porque tenía 10 años. Yo tomé el libro de la mesita de noche de mi papá, mi mamá maestra de primer grado. Decía, ese no es un libro adecuado para una niña. Pero mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Por eso soy escritora, por esa apertura a la lectura. Una niña de 10 años, todo lo que sale en Los Miserables, es como muy difícil. Lo entendí todo, pero para mí fue confrontar una realidad espantosa. Pero ese libro yo lo leí ya siendo adulta y en la panorámica fue totalmente diferente. Es Alejandra Guevara. Yo fui la persona que la contactó. Y mi pregunta para usted sería, ¿cuál es su autor favorito y por qué? Yo tengo muchos. Yo no soy escritora de un solo autor. Creo que soy de varios. Mira, en poesía, a mí me gusta la poesía de Salvador Medina Barahona, de Aura Méndez de Canova. En narrativa, Ariel Barría. En ensayo, Luis Pulido Ritter. Estoy hablando primero de los panameños, porque Panamá primero. Esos son mis géneros favoritos. Yo estaba leyendo unos cuentos que me llamaron muchísimo la atención, de la profesora Doris de Polanco. Tomé el libro de ella y me encantó. De esa manera te puedo decir, de los internacionales, me gusta Mario Vargas Llosa. Me gusta Ken Follett. Me gusta Isabel Allende. Julia Navarro. Me encanta Julia Navarro. Diferentes autores. Yo leo muchísimo. Yo estoy entrenada como lectora experta. Y no es que leo rápido. Te dan la capacidad de leer por bloques. Con muy buena comprensión. Y yo me leo al año más de 100 libros. Con buena comprensión de esos libros. Yo no puedo pasar un solo día sin leer. Tal vez por eso tengo mucho. A mí me gusta mucho la novelística de mi sobrina, Rosa María Tapia. En fin, me gustan muchos autores. Gracias. Muchas gracias por responder mi pregunta. Y soy Diego Frago. Y como última pregunta para usted sería, ¿cuánto tiempo le toma escribir un libro y por qué? A mí me toca más o menos 10 meses y te voy a decir por qué. Hay personas que le tocan más tiempo porque están trabajando. Tienen diferentes trabajos, diferentes asesorías. Esas personas pueden coger tres años. Pero yo escribo todos los días menos el domingo. Hay otras personas que demoran más tiempo porque les cuesta mucho trabajo sentarse a escribir. En enero escriben una hora. En febrero no escriben porque es los carnavales. En marzo hace calor. En abril van para la playa. En mayo está lloviendo. Cuando tú tienes un compromiso de terminar una obra, tienes que escribir todos los días. Una novela que me demoró año y medio porque era muy compleja. La raíz de la hoguera. Tenía el hilo narrativo del medievo y el hilo contemporáneo. Todas esas narraciones tenían que entramarse en armonía. Siempre entre nueve y diez meses. Recuerden que mis novelas son breves. Cuando son el tema en largo hago trilopía o hago serie de dos. Gracias. Ya que uno de nuestros compañeros no pudo asistir, yo quiero preguntar por él la pregunta que él quería hacerle, que era la siguiente. ¿Cuáles son sus subgéneros literarios favoritos? Bueno, en primera instancia, la novela. Es que la novela, en primera instancia. En el segundo lugar está el ensayo, porque es lo que yo leo para la investigación de mi temática, y la poesía. Yo leo poesía los domingos, porque para mí la poesía es como una fiesta. Es celebrar, incluso aunque el tema sea triste. La poesía es la celebración de la palabra. Y en tercer, el cuento. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo fue tu infancia y todos sus estudios fueron aquí en Panamá? Sí, mira, yo viví, yo desde los tres años me trasladé a Chitre. Tenía una salud muy frágil. Por eso es que yo era lectora desde niño. Porque cómo entretienes tú un niño en los tiempos que no había televisión, ni celular, ni nada de esas distracciones, si no es leyendo. De ahí, mi niñez, a pesar de que eran seis hermanos, yo no podía salir a jugar porque tenía la salud muy frágil. Siempre tenía que estar en reposo y me mantenía leyendo. Otra de las, yo regresé a Panamá ya cuarenta y seis años después. Yo viví en Chitre cuarenta y seis años. Estudié en el Colegio José Daniel Crespo. Y mi formación, miren, ustedes ahora dicen a distancia. En ese tiempo se decía por correspondencia. Yo no podía trabajar y estudiar a la vez. Por lo tanto, yo me inscribí en un instituto técnico de los Estados Unidos que me mandaban los textos y los exámenes y yo estudiaba el domingo acostada porque tenía que descansar. Manejé una empresa, fui gerente de la compañía de mi hermano, Raúl Tapia y compañía, con mucho éxito en la administración. Y esa formación la tomé yo a distancia. Estudié administración de empresa, estudié todo lo que sé de contabilidad porque yo llevaba la contabilidad de la empresa y mercadeo. Eso que aprendí del mercadeo lo trasladé al mercadeo editorial. Por esa razón, yo tengo niveles de venta altísimos porque yo sabía que el libro, aunque sea un esfuerzo intelectual, es un producto. Y para venderlo, hay que promocionar. En todo lo que yo aprendí durante toda mi vida, lo apliqué a la literatura. Por eso es el éxito. Gracias. Gracias por responder mi pregunta. Quiero saber cuál es el nombre del chico que mandó la pregunta. Que el compañero no lo dijo. Sí. Él se llama Emanuel Samaniego. Vamos a ponerlo porque mandó la pregunta y mandó la excusa. En los créditos lo ponemos también. Adelante. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Nos puede hablar sobre su novela? ¿Cuál de ella? ¿La burbuja? La burbuja invisible. Bueno, la burbuja invisible yo la creé en el año 2017. Ahí saqué el derecho de autor. Se publicó este año porque yo trabajo adelantada. Yo no quiero que el editorial me esté diciendo en dos meses vine a la feria que tienes que tener la novela lista. Esa presión nada que ver. Yo tengo cierta intuición para los temas. Y yo enfoco la temática en una burbuja. La burbuja económica. La burbuja familiar. La burbuja de las redes. La burbuja del trabajo. La burbuja de los conflictos. Muchas veces tomamos decisiones desacertadas y vamos creando burbujas al nuestro alrededor que nos aprisionan como si fuera una red metálica. Esas burbujas tienen un denominador común que se van expandiendo hasta que estallan con terribles consecuencias. ¿Qué podemos hacer para evitar la adversidad de esa explosión? Tomar decisiones correctas. A la hora de tomar una decisión hacer un discernimiento espiritual. Por eso les digo que muchas veces nosotros creamos burbujas. Ahora mismo estamos en una burbuja de la pandemia. Y no crean que estamos libres de la pandemia, de la enfermedad de la COVID-19. Tenemos que cuidarnos. No bajar la guardia, ser precavidos. Porque nuestra salud es responsabilidad nuestra. No crean que es del gobierno. El gobierno facilita los medios para la vacunación, para un entorno sano, pero la responsabilidad primaria es de nosotros. Entonces, la novela vino a hacer un llamado a la reflexión. La novela está en todos los sitios de venta. En la mayoría las farmacias arrocha, el hombre de la mancha, Graham Morrison, que es mi editor y distribuidor exclusivo. Y ustedes pueden ir, y si no está en el sitio de venta preferido de ustedes, díganle que lo pidan a Graham Morrison, que hay suficiente. Lean esa novela. Miren, el niño que sale ahí que tiene 13 años es un genio. y cómo se va quedando solo, pero cómo una abuela adoptiva hace la forma de que el niño se integre con sus compañeros. Y ahí está llamado a la lectura del Quijote. Hay un pasaje dramatizado del Quijote que se pone en escena y un análisis de la cueva de Montesinos, que ustedes, después de esa novela, por lo menos van a buscar el capítulo de la cueva de Montesinos, del Quijote. Les aseguro, los atrapa de inmediato. Ustedes saben que ustedes leen una novela mía y a la primera página ya yo los tengo bien agarraditos ahí con la novela. Gracias. Gracias por responder la pregunta. Cómo no. Adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? De todas las obras que usted ha creado, ¿cuál es su favorita? Vida de Compromiso. La novela que le hice a mi madre. Maestra por 30 años, la mayoría de las veces de primer año. Ya en los dos últimos años fue que le dieron segundo grado. Era tan buena maestra que siempre la ponían en primero para que los niños fueran a esa escuela. Era una maestra que dio su vida por la educación. Ella enseñaba con tal entusiasmo, está el humor del niño del interior porque ella era maestra en Chitré. Es una novela que les va a encantar. No pretendan encontrar testimonios heroicos, sino ese sentimiento profundo que nos toca el alma y nos deja sin aliento. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Tengo una pregunta para usted. Si usted pudiera hablar con la versión del pasado, usted, ¿qué le diría? Si yo pudiera trasladarme al pasado, quiero que sepas que te invito a leer Travesías Mágicas. En Travesías Mágicas con mi sobrino Raulito que me pidió una novela y su amigo imaginario visitamos al pasado. Si yo pudiera trasladarme al pasado, le diría a esa niña que soñó con ser escritora, cumpliste tu cometido y no solo cumpliste un sueño, encarnaste un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De promover la lectura, porque paralelo a la, a mi misión de escribir está el de promover la lectura, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. ¿Quieren ser exitosos? Lean. Y yo les hago un reto a todos los que están viendo esta entrevista. Soy lectora y tú, si no lo eres, comunícate conmigo que yo te diré cómo en tres semanas adquirir el hábito de la lectura y que la lectura sea una pasión para ti. se puede responder a mi pregunta y además yo me compré uno de sus libros La Misteria del Olvido y me lo estoy empezando a leer. Pero te voy a decir cómo surge esa novela. Unas amigas me habían pedido una novela romántica y yo les dije yo no soy corinthiano. Me dicen ah, está bien pero yo voy a una clínica había una chica como de veinticuatro años y le dice a la amiga mi papá está en el consultorio pero ha perdido la memoria y ella le dice ¿tiene Alzheimer? Dice no pero no recuerda ni me reconoce. Yo pensé que era un anciano y cuando sale sale un hombre como de cincuenta y cuatro años guapísimo y yo dije este es el galán para la novela romántica de mi amiga entonces yo voy a poner suspenso y voy a poner un fondo romántico. Yo pongo en la novela que él era viudo porque dije ¿por qué no está con la esposa y está con la hija? Y que olvida a todo el mundo menos a su primera novia Margarita. ¿Por qué no olvidó a Margarita los misterios del olvido? Por eso le puse ese título y es una novela que te va a encantar. Muchas gracias por responder. ¿Alguna otra pregunta? Esto no es pregunta pero ¿qué consejos le daría a los escritores principales que acaban de comenzar a escribir? Que lean que lean ese primer paso de las lecturas no se lo pueden saltar. Después de que ustedes ya son lector hay dos formas de capacitarse autoformarse que hay muchos libros de creación literaria o talleres. El Ministerio de Cultura da talleres excelentes. Ustedes pueden averiguar cuándo pueden tomar un taller dependiendo del género que quieran desarrollar. Hay escritores que se dedican a dar talleres y no son precios elevados son precios razonables o ustedes pueden estudiar por supuesto. Yo en mi página web hago recomendaciones de libros de creación literaria los libros que yo leí. Ustedes buscan www.rosetapia.com tutoriales ahí están los videos o se van a YouTube lista de reproducción de Rosemary Tapia y buscan tutoriales pero hay algo importante mientras estén estudiando la prioridad número uno de ustedes es la académica. Ustedes terminen su profesión y colateral pueden hacerlo de la escritura cuando ya han cumplido con todos sus deberes no descuiden la escuela por estar escribiendo en los tiempos de descanso primero lea y después escriba que a escribir se aprende escribiendo. Tengo una pregunta para usted ¿en qué momento se dio cuenta que quería ser escritora? De los 10 años cuando yo veía un libro yo le decía a mi papá algún día va a decir en este libro tengo el título debajo del título Rosemary Tapia pero ese fue un sueño cuando se convierte un sueño en un proyecto cuando ya te determinas hacer y cuando yo tuve ese profesor que para mí fue una luz en el camino de mi vida yo dije yo voy a ser escritora pero yo sabía que en ese tiempo no se podía vivir de la escritura yo desarrollé todo mi trabajo fui haciendo los ahorros para yo dedicarme a la literatura cuando yo dejé el trabajo mi hermano dice ahora estás ganando más dinero que nunca ahora me toca a mí hacer lo que yo quiero y a los 3 años yo pude decir que yo vivía de la literatura cuando vives de la literatura cuando ganas más que tu mejor salario entonces tú puedes dejar tu actividad profesional y dedicarte solo a escribir y yo lo pude hacer a los 3 años de carrera yo por eso fui ahorrando tuve una vida muy disciplinada muy programada porque yo quería decir con mucho orgullo yo vivo de los ingresos de la literatura gracias quisiera hacerle otra pregunta el primer año de su carrera fue difícil si fue difícil si fue difícil y va a ser difícil siempre si no tienes éxito te desilusionas si tienes éxito todo el mundo va con un palo a darte palo porque lo que quieren decir la literatura el gobierno no nos ayuda la literatura no da esto no sirve para nada pero siguen escribiendo pero en vez de ocupar ese tiempo que atacan al compañero que tuvo éxito en ver cómo se gestionan ver cómo tienen éxito entonces malgastan el tiempo entonces vienen los ataques vienen la envidia pero yo tengo la filosofía de todo eso en la crítica constructiva yo aprendo y mejor porque lo mejor es una crítica constructiva porque te hace corregir te hace superarte pero cuando la crítica es tóxica yo la tomo como un halago me inclino y digo gracias reconoces mi mérito pero sobre todo los primeros años no cuando va subiendo también es fuerte pero tienes que ver desechar eso y quedarte con lo bueno y seguir aprendiendo porque este es un aprendizaje de todos los días gracias como última pregunta que usted le aconseja a los jóvenes de ahora para poder lograr sus sueños primero que no renuncien a ello hay personas que son especialistas en matar los sueños porque los de ellos por su mala intención se les pudrieron y entonces cuando tú dices yo quiero ser escritora o yo quiero ser arquitecta yo quiero ser pintora tratan de destruir ese sueño y dicen que ellos no creen en sueños sino realidad la realidad se construye de los sueños realizados cuando tú realizas un sueño alcanzas la felicidad pero como ellos no son felices ellos tratan de todo el que tiene aspiraciones matárselas en la cuna porque son liquidadores de sueños liquidadores de esa inspiración que tiene la persona que yo voy a hacer esto y voy a lograr esto ese es el primer impulso pero no te quedes ahí haz todo lo que tienes que hacer para alcanzar esa realización porque la diferencia entre un sueño y un proyecto es la realización pero se inicia con un sueño pero ellos no tienen sueño ellos tienen pesadillas no te dejes influenciar por esa gente rodéate de personas sanas optimistas porque es lo que realmente construye yo tenía una pregunta más ¿de qué se tratara su próximo bueno me pidieron en hacer como tres ferias la continuación de la noche no dura para siempre la noche no dura para siempre es una novela fuerte una mujer que tiene una gran adversidad pero aún en la adversidad puede brillar el sol de un nuevo día no podemos perder la esperanza entonces las muchachas me rodearon prométanos que va a continuar la novela y ya estoy en las últimas revisiones y el otro año ustedes tendrán esa novela acuérdense que primero deben leer la burbuja invisible porque a medida que se va vendiendo la burbuja invisible el editor se prepara para hacer la próxima publicación la burbuja invisible les va a encantar les va a encantar porque ustedes van a ver que ese personaje es adorable el personaje del niño del joven porque es un joven de 13 años tengo una pregunta más la última y es si alguna vez pensó que tendría el mismo éxito que tiene ahora nunca si yo te dije que desde mi primera novela yo iba a tener un éxito inusitado eso es falso mira cuando yo terminé mi novela yo le pregunté a la correctora a la profesora Delia Cortés que si yo la podía meter en el mirón ella me dijo es con seudónimo nadie se va a dar cuenta cuando a mí me llamaron para decirme que me había ganado una mención de honor digo eso no puede ser entonces yo verifiqué y en realidad eso me ayudó porque la gente se hacía la pregunta ¿quién es esa señora? venía de Chitré nadie me conocía fue mucho más difícil porque nadie me conocía yo oía una frase los panameños no leen en Panamá no se lee yo quise cambiar esa realidad y creé el programa sociocultural siembra de lectores con 373 círculos de lectura y uno en Facebook y ustedes se pueden inscribir solo tienen que agregarse ustedes buscan en Facebook círculo de lectura virtual siembra de lectores y se agrega 4.499 miembros un círculo virtual grandísimo ahí damos transmisiones en vivo el círculo milenium de agua dulce es muy activo actividad todas las meses hay en en Chiriquí el de milenium por auguramente desde Canova Chiriquí Laura Nieto Azuero Olga Tapia y Panamá todo lo que es Panamá lo manejo yo unos 16 años se crearon los lectores y por eso es el éxito entonces en vez de quejarme creé lectores muchas gracias muchas gracias por permitirnos entrevistarla y hacer estas preguntas bueno yo encantada de estar con ustedes yo soy lectora de éxito gracias a ustedes porque los primeros que recomiendan mi obra son los jóvenes los niños y los jóvenes los padres la mamá el papá los abuelitos me han leído por recomendación de los niños porque mi objetivo mi nicho primario eran los niños y los jóvenes y ahora estoy promoviendo la lectura desde primaria porque si el niño si hace lector desde primaria cuando llega a secundaria no va a tener problema de comprensión lectora ya va a ser un lector maduro y gracias a Dios ellos supieron corresponder ese gran cariño que yo les tengo muchas gracias gracias por permitirnos hacer esta reunión con usted el día de hoy usted nos ha inspirado mucho en cómo podemos seguir nuestros sueños y cómo avanzar y no dejar la escuela seguir leyendo y así podemos ser en el futuro grandes personas yo quiero saber ¿de qué nivel son ustedes? primer año espectacular porque se expresan muy bien tienen mucho control escénico miren yo estoy maravillada con ustedes y me alegro mucho y ya díganle a las profesoras la burbuja invisible evaluada por el Ministerio de Educación desde la creo que quinto sexto año hasta la universidad cuando el grupo de ustedes lea una obra mía yo les hago un conversatorio y ahí si salimos en vivo para que lo vean los padres mientras ustedes están haciendo la pregunta en el vínculo de las redes sociales en vivo lo pueden ver su papá su mamá su abuelita y podemos hacer un acto bien bonito díganle a la profesora vamos a darle la noticia también quiero darles las gracias y quiero felicitar a su profesora de español porque son estudiantes que se expresan con mucha fluidez muchas gracias gracias a usted muchas gracias a usted y que tengan un buen día bueno bendiciones señor 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 Gracias, Tony.